Amiga Pero no debes vencerte Amiga, entiende que fue mala suerte Debes deponerte y continuar Él no fue más que una cruel lección Cosas del amor Y lo que debes de comprender Es que el mundo seguirá Y otro amor encontrarás Verás Que el tiempo pasará Y a él Pronto lo olvidarás Verás Que te acostumbrarás Verás Que pronto salirás Experiencias van y vienen Sé que pronto aprenderás Que enamores, nada escrito aún está Sé que pronto volverás Vas a encontrar felicidad Que tu herida sanará Y que a él lo guardarás Como un recuerdo más Amiga Comprendiendo lo mal que te sientes Pero no debes vencerte No Él no fue más que una cruel lección Cosas del amor Y lo que debes de comprender Y lo que debes de comprender Es que el mundo seguirá Y otro amor encontrarás Verás 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 Que el tiempo pasará Y a él Pronto lo olvidarás Verás Que el tiempo pasará Verás Verás Que pronto salirás Experiencias van y vienen Sé que pronto aprenderás Que enamores nada escrito aún está Sé que pronto volverás a encontrar felicidad Que tu herida sanará y que a él lo guardarás Como un recuerdo más ¡Suscríbete al canal!